La reducción de una hora en el toque de queda en ciudades como Guayaquil y Quito tendrá un impacto directo en el comercio. Las estimaciones indican que con una jornada extendida, las ventas se recuperarán en un 25% por hora a escala nacional. Es decir, que esta modificación de tiempos generará dos millones y medio de dólares adicionales por día. No solamente es la hora exacta, sino porque la gente tiene que ir a sus casas, entonces es una y quizás dos horas que dejan de vender. Y si los negocios estarán abiertos más tiempo, la jornada nocturna será más productiva según González. Las proyecciones de la Cámara de Comercio de Guayaquil muestran que entre las 19 horas y la medianoche se podrán generar cerca de 13 millones de dólares. Pero eso solo en el sector comercial, mientras que en el turístico también son optimistas y creen que estos nuevos horarios del toque de queda les permitirá recuperar el 30% de su movimiento. Lo que al mes representaría unos 100 millones de dólares. 52 negocios están vinculados con el sector turístico, transporte, líneas aéreas, agencias de viaje, operadores turísticos, bares, discotecas que estaban ya muertos. Y adicionalmente es la recuperación de empleo. Esta reactivación va de la mano con las disposiciones que se dicten desde los municipios para atraer más turistas, en especial en cantones pequeños. Diez alcaldes de Guayas se reunieron este viernes, proponen ejecutar nuevos calendarios de actividades populares. Donde se generen integraciones sociales, culturales, deportivas, etcétera, generar emprendimiento que vaya inducido a que la economía mejore en las localidades. Aunque aclaran que los operativos para mantener la seguridad por las noches dependerá de cada municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!